¡Jota P! ¡Jota P! ¡Flor querida, chicas! ¡Buen día! ¡Buen viernes! ¡Buen inicio de fin de semana! ¡Doctania querida, chicas! Gracias por recibirme nuevamente y estoy feliz y contento desde que allí, desde el estudio Crema del Cielo, haya tres mujeres empoderadas, tres madres realmente poderosas al servicio de esta nave que va y va. Esta nave, Flor, que te cuento que ha llegado hasta el Prado en esta hermosa mañana. Este barrio que siempre está lindo, este barrio que siempre huele bien, donde siempre hay viento. Nosotros aquí, Flor, a propósito de la columna de los viernes de Música Ambulante, vinimos a disfrutar también de las mieles que nos regala el Prado. ¿Por qué esta mañana vos hablaste, Flor, más temprano de colágeno? Y yo te quiero decir que el artista que vamos a presentar es uno de los más jóvenes de la escena musical uruguaya. Tiene un tema con Agustina Llovio, por ejemplo, y también ha trabajado con Diego Maturro, con el querido Diego Maturro, amigo de esta casa. Este artista sacó su primer disco que se llama 27, pero ahora está en su segundo trabajo denominado Viceversa, que tiene 10 canciones para que nosotros podamos disfrutar, para que podamos bailar, para que podamos pensar y para que podamos compartir. En esta mañana dedicada a la Música Ambulante, vamos a presentar a Mateo Agustín, que está con nosotros aquí en la casa del municipio C. Gracias, Mateo, por charlar con nosotros, por brindarte a este hermoso momento. Bienvenido, ¿cómo te va? Bueno, muchas gracias por la invitación, por la presentación. Todo lo que dijiste fue perfecto. Y bueno, estoy contento porque estamos acá donde va a ser la presentación del show, que está programada para el 14 de septiembre, y nada más y nada menos que en mi barrio querido, así que contento. ¡Qué locura! Bueno, a ver, va a ser acá, contame del show. El 14 de septiembre, tengo entendido a las 7 de la tarde, acá en este contexto, digamos, totalmente natural y representativo del barrio, ¿no? Sí, justamente. La idea fue que presentar un proyecto que involucrara a mi barrio de toda la vida, que además va a ser el espectáculo, un evento de entrada libre, para que también los vecinos del barrio se puedan acercar. Esto es para que podamos compartir todos, no solo con el sentido de la presentación de mi álbum. ¡Qué lindo! Bueno, a ver, tenés un primer disco, un segundo ahora en el cual estás trabajando, pero también realizás otros menesteres que tienen que ver con la música, que me refiero puntualmente a que sos tallerista, sos profe de música con las infancias. Bueno, contame también cómo disfrutás ese viaje que va en paralelo a tu carrera. Bueno, todo eso fue más que nada una etapa anterior. Lo de tallerista fue durante tres años, mediante la pandemia también, y hoy en día me desempeño exclusivamente a la música, a la producción, también tengo otros proyectos de por medio. Y bueno, desde hace ya tres años que me estoy tomando por exclusivo el tema de seguir adelante con mi proyecto artístico como solista. Agustín, ¿cómo se va construyendo un álbum? ¿Cómo te llega la canción? ¿Cómo la buscás? ¿Es primero la letra, es primero la música? ¿Tenés, si se quiere, personas que de repente te pueden ayudar con, no sé, con la métrica, con la poesía? ¿Cómo trabajás en ese sentido? Bueno, trabajamos en conjunto con Diego Maturro, como vos dijiste, para la parte de la producción de las canciones. La producción vendría a ser todo lo que es la creación de la canción con los diferentes instrumentos, la estructura del tema. Pero yo lo que hago es, bueno, baja una letra o baja una melodía y yo dependiendo de lo que esté viviendo en ese momento me pongo a escribir. Pero no es nada que yo planee, sino que es como un canal donde las cosas van fluyendo y surgiendo. ¿Por qué 10 canciones, digamos, y el concepto del disco viceversa? ¿No? Siendo que muchos pibes que de repente tienen tu edad eligen hacer un tema, ver cómo pega, a ver si pueden traer algo. Vos, no, te la jugaste 10 canciones, ¿no? Acá hay algo muy presente, hay un mensaje clarísimo que yo quiero dar. También hay una estructura, hay un interlineado, digamos, en esas 10 obras por separadas si uno quiere sacarlas del disco de manera individual. ¿Cómo llegás también a tomar esa decisión que es importante y que también tiene que ver con otras etapas de la construcción de la música? Bueno, la idea de hacer un disco como proyecto de 10 canciones surge porque justamente el título lo dice, viceversa, es esa idea entre lo que el oyente te da, lo que el artista le da al oyente y viceversa, ¿no? Y a raíz de ahí poder tener en cada canción un sentimiento representado, ya sea de tristeza, de desamor, de amor. Hay canciones dentro del disco que son para familiares. Y bueno, sí, hay canciones que salieron antes como pequeños cortes, pero sí, el álbum en conjunto, como proyecto individual, habla de eso, ¿no? De cómo una persona pasa por todas las fases y todos los sentimientos que puede llegar a tener. ¡Qué lindo! Bueno, nos vamos a subir arriba de un ómnibus en un rato nada más. ¿Te ha tocado subirte arriba de algún ómnibus alguna vez, hacer una música, a compartir con otro artista, lo que sea o no? Va a ser la primera vez. ¡Qué momento! Bueno, a ver, te pido 30 segundos de una baladita que compartamos con las chicas que están en los estudios y con Agustina que está en Brasil y con el querido Marcelo Gália, que tanto queremos también, que debe estar en alguna parte de Montevideo. Te pido 30 segundos y nos subimos al Bondi en un rato nada más. Dale, vamos arriba. Balada, entonces. Son tus ojos que no me dejan pensar Me llevaste a otro lugar Tu dulzura me sedujo frente al mar Y me abrazaste mientras te escuchaba hablar Nos disculpamos aunque no vi una razón A mi manera voy a cuidarte el corazón No me da el tiempo de pensar Que para esto hay un final Yo bajo el cielo una vez más Para vos No me da el alma y el corazón Nosotros tenemos que avanzar en este programa Y como lo...